El Pentágono planea reducir drásticamente el número de armas nucleares desplegadas en submarinos y bombarderos estratégicos, según informa el diario estadounidense The Wall Street Journal citando a altos cargos del Departamento de Defensa. La publicación señala que el anuncio del órgano de defensa de tenerse a las obligaciones adquiridas con Rusia bajo el nuevo Tratado Start surgen en un momento de deterioro de las relaciones entre los dos países a causa de los acontecimientos en Ucrania. Los funcionarios del Pentágono, dice el artículo de The Wall Street Journal, subrayaron la importancia de continuar el proceso de reducción de armas nucleares estratégicas. Ambas partes estuvieron de acuerdo en que esto es importante. El acuerdo será ejecutado, dijo la fuente al Pentágono. Según las fuentes, era necesario decidir cómo se planean exactamente reducir las fuerzas nucleares estratégicas de Estados Unidos mucho antes de la fecha límite fijada por el nuevo Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas, es decir, antes de 2018. De esta forma, las fuentes aseguran, la Marina de Estados Unidos va a tener el tiempo necesario para la modernización de sus submarinos nucleares. El Pentágono decidió reducir el número de misiles nucleares de los submarinos de los actuales 336 a 240 en 2018, es decir, un 29%. De acuerdo con los planes de los militares, el número de bombarderos estratégicos B-52 y B-2 se reducirá en un 38%, pasando de los actuales 96 a 66 dentro de cuatro años, expuso el diario. Por otra parte, de acuerdo con su información, una reducción mucho menor afectará a las lanzaderas de misiles balísticos intercontinentales desplegados en tierra ya que su número se reducirá de 454 a 400, solo un 12%, para 2018.